... ...muy buenas noches, jueves 27 de octubre... ...bienvenidos queridos espectadores a una nueva edición... ...aquí con la información comarcal en Noticias Sierra de Cádiz... ...en Canal Sierra de Cádiz, cada día abrimos esta ventana... ...para ver qué sucede en nuestro entorno más cercano... ...ver y comprobar cuáles son las informaciones... ...más destacadas del día en nuestros municipios... ...y más preámbulos, vamos a conocer precisamente... ...cuáles son los titulares de la jornada. El alcalde de Arcos anuncia la puesta en marcha... ...una mesa informativa sobre personal... ...en la misma se darán a conocer los detalles... ...de todas las contrataciones al resto de partidos y sindicatos. El exalcalde de Bornos, el socialista Juan Sevillano... ...lamenta que el actual equipo de gobierno... ...deje abandonado el proyecto de la residencia de ancianos... ...y no se destinen a la misma, las nuevas obras PER. Grazalema seguirá adelante con la remodelación de la piscina... ...en la localidad, los vestuarios y los aseos... ...se construirán con las ayudas de otras administraciones. El Ayuntamiento de Arcos acuerda seguir... ...con la colaboración con ASOSA, la protectora de animales... ...pero quedan pendientes de encontrar un terreno adecuado... ...para que la protectora pueda contar con un refugio. Y el alcalde de Arcos de la Frontera, el socialista Isidro Gambín... ...ha dado a conocer que se va a crear una mesa informativa... ...sobre el personal del Ayuntamiento... ...en concreto, sobre las contrataciones que se llevan a cabo. En la misma estarán, por una parte, los sindicatos... ...y por otra, los partidos políticos... ...con representación en el Pleno. La intención del gobierno local es la de demostrar... ...que las contrataciones se hacen conforme a ley... ...y con total transparencia. De esta forma, también se responde a las continuas críticas... ...por parte de la oposición, especialmente... ...por parte de AIPRO, en palabras de Leopoldo Pérez... ...uno de sus portavoces, sobre enchufismo... ...y sobre la oscuridad en las contrataciones del Ayuntamiento. Así habla el alcalde Isidro Gambín. La mesa informativa de personal... ...que es donde estarán presentes todos los representantes... ...de partidos políticos, con representación municipal... ...y todos los representantes de los sindicatos municipales... ...con la intención de informar... ...a esta comisión... ...de todas las contrataciones que hace este Ayuntamiento... ...simple y llanamente, fíjense ustedes que es fácil... ...y así vamos a evitar tantísimos rumores... ...basados en mentiras... ...en mentiras porque son insinuaciones... ...sin ningún tipo de argumento del señor Leopoldo... ...para que se quede ya tranquilo... ...si tiene algún tipo de problema... ...lo va a poder exponer en esta comisión informativa... ...que se va a llevar a cabo a partir de ahora... ...por eso digo que no cabe mayor transparencia... ...que la que está realizando este equipo de gobierno. Lo denunció no hace mucho tiempo... ...pero lo vuelve a traer a la palestra... ...el exalcalde de Bornos, Juan Sevillano... ...asegura, lamenta de nuevo... ...que el equipo de gobierno municipal... ...de Izquierda Unida, con Hugo Palomares a la cabeza... ...no preste atención... ...a la construcción de la residencia de ancianos... ...segura que es muy demandada y necesaria... ...para la localidad... ...y destaca que ni siquiera el ayuntamiento... ...ha hecho gestiones de cara a la Junta de Andalucía... ...para una posible concertación de las plazas... ...es decir, para que los mayores pudieran estar en esa residencia... ...pagando sólo una parte del precio de la misma... ...y que la Junta de Andalucía corriera con el resto de los gastos... ...el alcalde, el ya exalcalde, considera que es un proyecto necesario... ...un proyecto que además podría crear empleo... ...y lamenta que ahora se encuentre aparcado... ...cuando menos... ...recuerda que se han invertido mucho dinero a través del PER... ...y lamenta que no se siga haciendo. ...bueno, estamos aquí junto a la residencia de mayores... ...la futura residencia de mayores... ...que ya empezamos a construirlo cuando yo estuve alcalde... ...en la última legislatura... ...empezamos con la primera fase en el año 2014... ...estos fondos venían provenientes del Profea... ...lo que antes le decíamos el PER... ...hicimos una inversión de 811.744,16 euros... ...después en el año 2015, todavía estamos en el ayuntamiento... ...las elecciones fueron en mayo del 2015... ...pues contemplamos una segunda fase... ...también a través del fondo PER, Profea... ...por importe de 854.232,95 euros... ...cuál es la sorpresa... ...que ganaron las elecciones... ...Iquiela Unida, como todos sabemos, en Borno... ...y llega el señor Hugo... ...e intenta cambiar esta obra... ...es decir, que es una obra que... ...que creo que es muy necesaria... ...para los mayores de Borno y Corte de Borno... ...los jóvenes, yo ya no soy tan joven... ...pero los jóvenes mejor no piensan... ...en el futuro... ...es decir, una residencia muy necesaria... ...para nuestros mayores... ...porque se tienen que ir... ...a pueblos de otra zona de la provincia de Cádiz... ...entonces, como he dicho... ...llega el señor Hugo a la alcaldía... ...y esta segunda fase pues intentó cambiarla... ...es decir, intentó... ...los 854.000 euros que habíamos dejado... ...pues lo intentó cambiar para una obra... ...que se llama Reurbanización... ...de las calles Arco Peña y Málaga... ...es decir, que intentó cambiar la obra... ...lo que ocurre es que la Diputación de Cádiz... ...no se lo permitió... ...que es la que da los fondos... ...entonces, la Diputación de Cádiz... ...le obligó a continuar con la segunda fase... ...de la residencia... ...el argumento que pone el señor Hugo... ...de que... ...la Junta de Andalucía... ...no va a concertar las plazas... ...una vez que esté terminada... ...es decir, que todo... ...son mentiras... ...porque no ha hecho ni una gestión... ...con la Junta de Andalucía... ...con lo cual miente, engaña a la gente... ...que no utilice estos argumentos... ...y resulta que este año... ...en el 2016... ...pues la Junta de... ...la Diputación de Cádiz, perdón... ...le aprueba... ...una obra de PER... ...por importe de 958.119,15 euros... ...y esta obra... ...en vez de destinarla aquí a las residencias mayores... ...que con esto casi se terminaría... ...pues la dedica a obras de arreglo de calle... ...que se llaman Reurbanización de la calle... ...en Málaga, Cetini y Sobrearta... ...yo no digo que no haya que arreglar calles... ...hay calles que están en mal estado... ...y por supuesto que hay que arreglarlas... ...pero resulta que hay un plan... ...que viene todos los años... ...de la Diputación de Cádiz... ...que se llama el Plan Provincial de Obras y Servicios... ...que este plan... ...se puede destinar a arreglos de las calles... ...y el dinero este que se van a gastar las calles... ...se podría haber destinado... ...a terminar la residencia. Sevilla no lo tiene claro... ...dice que en Bornos se intentan arreglar calles... ...porque dan más votos que la residencia... ...pero que no se realizan esas gestiones... ...para conseguir las plazas... ...asegura que unos 20 o 25 puestos de trabajo... ...se podrían dar en este centro... ...si se apostara por esta instalación... ...así que considera que debería ser prioritario... ...para el equipo de gobierno. Saltamos de municipio... ...nos vamos hasta Grazalema... ...donde su alcalde Carlos García... ...ha dado a conocer... ...que gracias al apoyo... ...de otras administraciones... ...gracias a la colaboración que existe con las mismas... ...se va a poder remodelar... ...las instalaciones de la piscina municipal... ...situadas en el Tajo... ...en concreto, sobre todo... ...se va a actuar en los vestuarios... ...y los aseos de esta instalación. Bueno, pues lo cierto es que en efecto... ...estamos de enhorabuena... ...porque un par de planes de la Diputación Provincial... ...el Plan Invierte... ...que recientemente hemos conocido... ...por parte del Gobierno Provincial... ...y por otro lado... ...el Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2016... ...van a hacer posible... ...que Grazalema, un pueblo eminentemente turístico... ...cuente con unas nuevas instalaciones de piscina municipal. El proyecto es denso, es importante... ...se ha previsto en distintas fases... ...porque se prevé, bueno... ...un completo cambio... ...una completa modificación... ...adaptación, renovación... ...modernización de las instalaciones. Y bueno, lo cierto es que estamos muy satisfechos... ...porque era un proyecto muy demandado... ...no sólo por los grazalemeños... ...principales usuarios de estas instalaciones municipales... ...sino esencialmente también por parte de toda esa gente... ...de todo el turismo... ...que durante el tiempo del verano... ...viene a Grazalema. Así vamos a, como digo, modernizar... ...reformar todas esas instalaciones... ...y vamos a comenzar con tres primeras fases... ...de un proyecto que tendrá que continuar en el tiempo... ...y que va a ser mucho más ambicioso... ...en lo que, bueno, a construcción incluso... ...de nuevos equipamientos... ...en la zona de la piscina municipal se refiere... ...pero de entrada... ...lo que vamos a hacer... ...es renovar todos los vestuarios... ...y todos los aseos... ...dando lugar a unas instalaciones, insisto... ...modernas, adaptadas a este tiempo... ...esas obras, según todo lo previsto... ...incluidas en el plan provincial de este año... ...podrían comenzar a ejecutarse... ...a principios de año... ...y, bueno, ya en las próximas semanas... ...toda vez que se aclaren los términos técnicos... ...fundamentalmente de otro proyecto... ...también vinculado a la piscina... ...que vamos a desarrollar... ...vamos a comenzar a modificar... ...toda la zona del propio vaso de la piscina... ...y todo lo que es el sistema de depuración... ...en otras dos fases... ...que el Ayuntamiento va a poder asumir... ...gracias al plan invierte de la Diputación... ...tenemos que subrayar, ¿no?... ...en principio esa importante labor de atención a los pueblos... ...que está haciendo la Diputación Provincial de Cádiz... ...a través de los distintos planes... ...los de empleo que ya se han puesto en marcha... ...ahora este plan de inversiones... ...porque gracias precisamente a este tipo de apoyo... ...va a ser posible, ¿no?... ...que en el caso concreto de Grazalema... ...podamos responder a necesidades históricas... ...planteadas por nuestros vecinos... ...como pueda ser el cambio de la piscina, ¿no?... ...este gobierno municipal no está haciendo otra cosa... ...que atender, que oír esas demandas ciudadanas, ¿no?... ...hemos tenido durante, durante años... ...bueno, esa reivindicación de, de contar... ...con unas mejores instalaciones en la piscina, en la piscina municipal... ...y si todo fluye según lo previsto... ...para la próxima primavera, no me cabe duda... ...que vamos a tener renovada buena parte de, de las instalaciones... ...de cara a que puedan abrir, ya reformadas de cara al próximo verano. Y hay un colectivo en Arcos de la Frontera... ...que se llama ASOSA, una protectora de animales... ...que a diario, a través del trabajo de sus voluntarios... ...como destacamos aquí siempre en esta casa... ...sobre todo a través del Club de la Buena Gente... ...donde ellos colaboran habitualmente... ...el Club de la Buena Gente de José Antonio Velasco... ...pues decía que existe este colectivo que realiza una gran labor... ...con los animales abandonados... ...dándole una segunda oportunidad a todos ellos... ...y buscando hogares para esos animales... ...que se quedan en la calle, algunos de ellos... ...incluso maltratados. Se busca la colaboración del ayuntamiento... ...se busca cómo sacarla adelante... ...cómo colaborar con ellos... ...pero resulta que lo que se necesita es un terreno... ...se está buscando un terreno municipal... ...pero dicen, tanto desde el alcalde como desde ASOSA... ...que el ayuntamiento no tiene terrenos en condiciones... ...según las características que necesita esta asociación... ...así que asegura Isidoro Gambín al alcalde... ...que se buscan posibilidades... ...incluso con el acuerdo con terceros... ...para que ASOSA pueda contar con un refugio... ...aún así expresa la intención del equipo de gobierno... ...de seguir colaborando con ellos. Somos conscientes del trabajo sacrificado, constante y voluntario... ...que realiza la Asociación Protectora de Animales... ...aquí en Arco de la Frontera, la Asociación ASOSA... ...que de verdad que yo me quito el sombrero delante de ellos... ...y nosotros llevamos intentando colaborar con ellos... ...desde hace ya muchísimo tiempo... ...ellos saben perfectamente de primera mano... ...cuáles son las intenciones de este ayuntamiento... ...cuáles son las intenciones de la Junta de Andalucía... ...lo que pasa que los temas administrativos... ...pues desgraciadamente van lento... ...pero yo, se lo hemos dicho a ellos... ...que el Ayuntamiento de Arco... ...y de manera temporal y urgente... ...puede poner a su disposición... ...lo que necesiten... ...para el desempeño de sus funciones... ...pero claro, para desempeñar esas funciones... ...pues se necesitan unos requisitos legales... ...que ahora mismo no se están cumpliendo... ...y creo que es un punto zoológico... ...creo que le llaman... ...donde se tiene, son unos terrenos... ...donde tienen que tener una serie de acondicionamientos... ...y además tienen que cumplir unos requisitos... ...de distanciamiento con respecto a las edificaciones existentes... ...en los alrededores de su lugar... ...ahora mismo no tenemos ningún terreno... ...que cumplan con esas condiciones... ...ellos lo saben perfectamente... ...le hemos ofrecido alternativas... ...ellos saben que estamos trabajando con un particular... ...para que colabore en la cesión de unos terrenos... ...y estamos hablando... ...y depende de la voluntad de ese particular... ...para que cedan a ese ayuntamiento esos terrenos... ...para que el ayuntamiento... ...a su vez se los ceda a la protectora de animales... ...somos conscientes de todo ello... ...estamos, hemos hablado con ellos... ...hemos ofrecido incluso ayuda económica... ...y bueno, ellos saben de primera mano... ...cuáles son los planteamientos que le hemos hecho... ...y ellos los están valorando... ...y por supuesto nuestra intención, nuestra voluntad... ...es de ayudar en todo lo que se pueda... ...porque sabemos del gran trabajo que están realizando... ...somos conscientes de ellos... ...somos amantes de los animales... ...y estamos dispuestos a aportar nuestros granitos de arena... ...para que ellos puedan tener una mejor labor... ...y facilitar las funciones que están llevando a cabo... ...que son para, de verdad, ponerlas en un pedestal... ...porque es grandioso lo que realizan". Y el propio Isidoro Gambín valora algunos de los acuerdos... ...que ha tomado recientemente la Junta de Gobierno local... ...entre otras cuestiones que iremos desgranando... ...en estos informativos... ...asegura que por una parte se ha acordado... ...que la Diputación Provincial... ...inicie catas en el cementerio municipal... ...para encontrar posibles restos... ...de víctimas de la represión... ...de víctimas de la guerra civil... ...de víctimas de aquella época... ...la Asociación de Memoria Histórica de Arcos de la Frontera... ...lo demandaba y se ha buscado el apoyo... ...de la institución provincial... ...que se hará cargo de los gastos de estas catas. "...hemos autorizado a la Diputación de Cádiz... ...en consonancia con el acuerdo que hemos firmado... ...con la Asociación de Memoria Histórica... ...para hacer las catas necesarias en el cementerio de Arcos... ...para la localización de los nichos... ...de fosas comunes... ...que puede haber en nuestro cementerio... ...porque como nos hemos comprometido a localizarla... ...para que las personas que tienen familiares enterradas... ...en este cementerio y que no saben dónde están... ...pues puedan recuperar su resto... ...estos trabajos... ...los va a realizar la Diputación de Cádiz una vez más... ...en colaboración con el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera... ...y bueno, es una manera de hacer justicia social... ...a tantos años de ausencia de estos familiares... ...que tienen a sus seres queridos... ...no saben dónde lo tienen y que quieren tenerlo cerca... ...para poder rezarles... ...y en un sitio adecuado". Así que al Ayuntamiento no le costará nada... ...destaca Isidoro Gambín, esas catas... ...y por otra parte, en la misma Junta de Gobierno... ...se ha acordado la cesión de terrenos... ...a aceptar la cesión de terrenos que hay... ...tal como se sube al cementerio a mano izquierda... ...que pertenecen a Banco March... ...para arreglarlos y hacer uso de ellos... ...sobre todo en momentos tan importantes... ...como los que se vienen hasta ahora... ...como el tema del Día de los Difuntos. Por otro, en otro orden de cosas... ...en esa Junta de Gobierno también... ...se aprobó poner en marcha un programa multideportes... ...para las barriadas rurales... ...si hay demandas, asegura el alcalde... ...que se harán deportes diferentes cada mes. En primer lugar, aprobamos un programa multideporte... ...para barriadas rurales... ...de manera que el equipo de gobierno... ...el Ayuntamiento de Arco va a ofrecer actividades... ...multideportivas a los niños y niñas... ...que están en las zonas perimétricas de Arco... ...de las fronteras que viven en zonas rurales... ...y que creo que tienen que tener... ...pues los mismos derechos que los niños... ...que viven en los cascos urbanos, ¿no?... ...van a ser actividades multideportivas... ...porque queremos ofrecer todo tipo de deporte... ...con la intención de que cada, si hay demanda... ...ofrecer cada mes un tipo de deporte diferente, ¿no?... ...ya que no queremos concentrar... ...todas las actividades deportivas... ...en lo que es fútbol y baloncesto única y exclusivamente, ¿no?... ...por lo tanto queremos extender... ...las actividades deportivas en todos los sentidos. En este órgano de gestión municipal... ...también se ha acordado crear un cineforum... ...en la Casa de la Juventud... ...y una actividad que se va a realizar... ...en el Parque Europa el próximo 29 de octubre... ...se trata de actividades para niños... ...de castillos hinchables, futbolín humano, talleres... ...con esto se quiere compensar al evento... ...que se tuvo que suspender la Navidad... ...pasada por inclemencias meteorológicas... ...también se ha aprobado... ...la Agenda Cultural y Literaria para el mes de noviembre... ...aquí daremos cuenta también de ella... ...en los próximos días en Noticias Sierra de Cádiz... ...y además asegura al alcalde... ...que saldrán a licitación el tema de los seguros municipales... ...se busca el ahorro económico. Hemos también tomado la decisión nuevamente... ...de licitar los seguros para vehículos municipales... ...saben ustedes que a través de la oficina de compra... ...hacemos este tipo de licitaciones... ...para ahorrar la máxima cuantía de dinero... ...porque gracias a esta oficina... ...a la implantación de esta oficina de compra... ...es lo que está ocurriendo... ...estamos ahorrando muchísimo dinero... ...a los ciudadanos de Arco de la Frontera... ...porque estamos invirtiendo su dinero... ...de manera coherente... ...una vez más vamos a licitar estos seguros municipales... ...para que cualquier empresa de seguro... ...pueda acceder a la adjudicación... ...teniendo en cuenta la oferta económica... ...más ventajosa para el ayuntamiento. Hablábamos del Día de los Difuntos... ...y hablamos de la fiesta también... ...de Halloween... ...en el Coto de Borno se ha querido dar... ...otra visión... ...otro punto de vista... ...a esta celebración... ...nos explican desde la Asociación Cantarranas... ...y en concreto... ...en voz de Francisca Medina... ...una de las miembros de esta asociación... ...que se va a poner en marcha... ...una fiesta para niños... ...en las que hay que enseñarlos... ...a compartir... ...y a ejercer la solidaridad. Pues para empezar lo que queremos es... ...hacer una fiesta con los niños... ...y inculcarles un poquito de que hay que compartir... ...los alimentos y las cosas de todos... ...que hay muchas personas que verdaderamente... ...están muy necesitadas... ...y son momentos para poder colaborar con ellos... ...y aparte tenemos una fiesta para los niños... ...tenemos una merienda... ...y algunos regalitos que vamos a sortear... ...y esperamos pasarlo bien. Claro, por cada alimento no perecedero... ...se le dará un numerito... ...que será para los sorteos... ...y en esos sorteos... ...todos los niños tendrán una participación... ...y también quiero agradecer a todas las tiendas... ...a todos los establecimientos... ...y a todas las personas que han colaborado con nosotros... ...que año tras año... ...ya somos un poquito pesadas... ...pero la verdad es que colaboran con nosotros. Y de izquierda unidad Coto de Bornos... ...Antonio Jiménez asegura... ...que se va a reivindicar también... ...esta fiesta de origen celta... ...y uniéndolo a una campaña de recogida... ...de los alimentos... ...que tanto necesitan muchas familias... ...en el municipio. Queremos en principio agradecer a todos los colaboradores... ...que facilitan poder realizar este evento... ...en la fiesta de Halloween... ...para este día 31 de octubre... ...y en especial mencionar a la Asociación Cantarrana... ...del Coto de Bornos... ...desde aquí lo que queremos es... ...tanto reivindicar la fiesta digamos... ...que viene de origen celta... ...pero más que nada en principio... ...pues un evento sociocultural... ...tanto para infantil como para adultos... ...y desde aquí pues promocionar digamos... ...con esta aportación de kilos... ...a toda aquella persona... ...que quiera colaborar... ...tanto pequeño como adulto... ...como gente de fuera... ...en fin... ...poder tener un día... ...ameno y poder participar... ...con estas familias que en principio lo necesitan. Y concluido este repaso informativo... ...vamos a conocer cuáles son las previsiones... ...del tiempo para mañana... ...en Andalucía, Cádiz y la comarca de la Sierra... ...nos lo trae nuestra compañera... ...Ana Borrell de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches, para mañana esperamos... ...buen tiempo también en Andalucía... ...cielos poco nubosos... ...con alguna nube alta... ...menos en el área del Estrecho... ...y el extremo más oriental... ...donde continuará el cielo nuboso... ...con brumas matinales... ...y además algunos bancos de niebla... ...y en donde no se descartan... ...algunas lluvias débiles y ocasionales... ...sin embargo a lo largo de la tarde... ...poco a poco mejorará el tiempo en esa zona... ...y tendremos ya un cielo más despejado... ...como en el resto... ...las temperaturas descenderán... ...de forma generalizada mañana... ...sobre todo las máximas... ...con mínimas de entre 11 y 20 grados... ...esta madrugada 11 en Granada... ...y 20 en Cádiz... ...y mañana una máxima de entre 24 y 28 grados... ...en las capitales... ...el viento seguirá soplando de levante... ...puede ser fuerte a intervalos... ...en el litoral almeriense... ...y también viento de levante fuerte... ...que había en Cádiz... ...con rachas muy fuertes aún... ...mañana viernes... ...continuará el tiempo más o menos estable... ...cielos también poco nubosos en Cádiz... ...y habrá también nubes bajas matinales... ...en el litoral mediterráneo... ...sin descartarse además... ...algunas precipitaciones débiles... ...además en esa zona... ...en el litoral... ...continuaremos con viento de levante fuerte... ...que además se va a notar... ...en el sur de la Campiña... ...y en el estrecho... ...con rachas muy fuertes... ...de hasta 80 kilómetros por hora... ...las temperaturas bajarán más... ...excepto en el litoral donde no habrá cambios... ...la mínima marcará los 20 grados en Cádiz... ...18 en Algeciras y en Jerez... ...y 19 en Arcos y Rota. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y vamos a hacer un repaso... ...por los principales titulares de esta jornada. El alcalde de Arcos... ...anuncia la puesta en marcha... ...de una mesa informativa sobre personal... ...en la misma se darán a conocer... ...los detalles de todas las contrataciones... ...al resto de partidos y sindicatos. El exalcalde de Bornos... ...el socialista Juan Sevillano... ...lamenta que el actual equipo de gobierno... ...deje abandonado el proyecto... ...de la residencia de ancianos... ...y no se destinen a la misma... ...las nuevas obras PER. Grazalema seguirá adelante... ...con la remodelación de la piscina... ...en la localidad... ...los vestuarios y los aseos... ...se construirán con las ayudas... ...de otras administraciones. El Ayuntamiento de Arcos... ...acuerda seguir... ...con la colaboración... ...con ASOSA, la protectora de animales... ...pero quedan pendientes... ...de encontrar un terreno adecuado... ...para que la protectora... ...pueda contar con un refugio. Y esto ha sido todo... ...en cuanto a la información... ...hoy jueves aquí... ...en Noticias Sierra de Cádiz... ...muchas gracias por acompañarnos... ...volveremos mañana... ...con más información... ...ahora se quedan... ...con la programación... ...de Canal Sierra de Cádiz... ...esta noche... ...noche de Pueblo Abierto... ...tenemos... ...al al alcalde de Arcos de la Frontera... ...y también... ...a la representante de los trabajadores... ...del Hospital de Pascual... ...el Hospital Virgen de la Montaña... ...vamos a conocer... ...cuál es la situación... ...de este centro hospitalario... ...nos vemos mañana aquí... ...si quieren... ...me siguen acompañando ahora... ...en un ratito... ...en el Pueblo Abierto... ...hasta ahora... ...y al mismo tiempo... ...hasta mañana... ...y salen... ...acerse... ...a laye... Gracias por ver el video.